Arrancan Querendón Dancer Está peleando por la primera posición Con For All Native Sin embargo, Chico Dash Tiene hasta el momento la ventaja Chico Dash está escapando Y logra la victoria 1-4 y foto tercero Arrancan Querendón Dancer Está peleando por la primera posición Con For All Native Sin embargo, Chico Dash Tiene hasta el momento la ventaja Chico Dash está escapando Y logra la victoria 1-4 y foto tercero Círculo de ganadores Número 1, Chico Dash Potro Colorado de 2 años Criado en México por Enrique Martínez Pertenece a la cuadra El Forastero Entrena Alberto Fernández Pastén Montó Ismael Parra